Que supa mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan y hoy vamos a comprar a Trevenant Si señores, y por ahí mismo vamos a sacar una guía obviamente Pues nada, no había comprado a Trevenant porque me había quedado sin monedas, no tenía las monedas suficientes Así que me tocó farmear para luego poder comprarlo Oye chico, no soy lo que tu crees que soy La decepción, la traición amigo Que supa mi gente otra vez y espero que te haya gustado esta nueva intro Vamos a tratar de ir metiéndole un poco más de empeño a los videos poco a poco Esto me lo han recomendado de que bueno, comprara y mostrara en el momento pues algo gracioso Así que nada, espero que te haya gustado esta intro Y vamos a jugar al estilo de azorenaje y como que se llaman movimientos Maldición, si, maldición Maldición, se me ha olvidado Bien, el punto es que vamos a jugar pues en un estilo perder vida con maldición Y al mismo tiempo a curarnos con azorenaje En tal caso la build que te voy a recomendar sí o sí sería full cura, full PCs En este caso pues vamos a irnos con rodillera obviamente para poder hacer anotaciones Y nos da mucho PC A la vez vamos a utilizar también la banda focus porque en cierto momento de la batalla Que no se active la habilidad de Trevenant que es el mismo se cura o se cura un porcentaje leve La banda focus entonces haría ese mismo proceso Como pueden ver aquí me había quedado con un poco de PC o un poquito de PCs Y así mismo pues el Trevenant empieza a curarse A curarse, mira ahí 222 Se curó, 200, 100, 100 Se curó Aparte de que también tiene la habilidad de curarse el mismo Entonces sería como doble cura cada vez que estemos bajo de salud En tal caso si no nos estamos curando con la habilidad de Trevenant Al mismo tiempo podemos curarnos con banda focus Cualquiera de las dos nos va a estar curando cada vez que estemos bajo de salud Y por último entonces vamos a utilizar la barrera auxiliar Porque va a llegar un momento en que vamos a necesitar un full defensa O alguien que nos proteja bastante Entonces Trevenant también va a dar ese escudo extra a los compañeros Y al mismo tiempo él se va a curar Y de esta manera pues vamos a compensar bastante la pérdida de vida de la habilidad maldición Porque obviamente pues perdemos vida cada vez que activamos maldición Así que nada chicos De esta manera tenemos un Trevenant bastante potente Que se cura todo el tiempo Y la verdad es que no necesitamos nada de item de ataques Porque a medida que vamos luchando Vamos bajándole mucho la vida al rival con maldición Y también que aturdemos con astra de renaje Para mí es la mejor combinación Podría ser una combinación con compartir espíritu Creo que se llama el otro movimiento Si mal no recuerdo Pero me ha gustado mucho más astra de renaje y maldición Bien, lo mejor es que maldición se puede cancelar en cualquier momento Aquí ya prácticamente tenemos la base completa Vamos a retroceder un poco a curarnos Bueno, ni siquiera necesitamos regresar a la base para curarnos Con el simple hecho de estar pegando golpes normales o cargados Pues nos curamos al tercer ataque cargado Se cura y también con astra de renaje se vuelve a curar Como puedes ver acá le activamos maldición Ya viene el Axol Este Mammoth Swain ya va a morir Sí, se cargó Ahí nos los cargamos Y ya estamos por bajar la barrera Aquí pues obviamente quedan 9 puntos Vamos a ver que ese Axol anote Y por último entonces anoto yo mis 9 puntitos Y ya nos hemos cargado la primera base del equipo Que fácil fue, de hecho Ni me di cuenta cuando ya nos cargamos la base Fue bastante rápido Trevenant es un Pokémon bastante útil La verdad es un poco complejo utilizarlo Al sentido de que Al medio que estamos utilizando la maldición También tenemos que curarnos Y debemos estar muy pendientes De cuánta vida nos queda Porque si no podemos matarnos con nuestro propio combo Aquí vamos a bajar el Rotom Ya ha salido el Rotom Ha salido el Dregna Ha aparecido el Mammoth Swain Obviamente tengo que dedicarme a defenderlo A defender obviamente ese Rotom Mientras que el Pikachu se lo baja Bueno, el Pikachu me ha decidido ayudar también Vamos a matarlo rapidito Y continuamos con ese Rotom Bien, vamos ahí Murió Ese Mammoth Swain debe estar cabreado de mí Bien, nos cargamos el Rotom Así que pues nada Voy a bajar rápidamente A ayudar a la línea de abajo Ya cargamos la base Ya cargamos el Rotom Entonces pues En este caso el Pikachu Fue el que tenía que haber bajado a ayudar Pero como no bajó Yo bajo a ayudar Y miren la jugada épica Que está por suceder Señores Jugada épica Mira esto Uno, dos, tres, cuatro Cuatro rivales Descargamos aquí Todos le activamos el Unai Y bien Ya Bueno, más o menos Miren que lucha O sea, miren esta lucha Cuatro contra dos Cuatro contra uno Y al final Bueno, nada más Nos cargamos uno Pero no pasa nada chicos O sea, pueden ver la magnitud La locura Que es Trevenant Obviamente En su momento Lo van a nerfear Pero por ahora chicos Aprovechenlo No crean que por el hecho De que pierde bastante PC Con sus propios movimientos Ya va a ser débil Realmente Que le metas una buena build Que le suba PCs Que le suba defensa Que se pueda curar el mismo Va de lo lindo Ya aquí Pues muero Obviamente Ya Suficiente Suficiente He hecho bastante Para morir hasta este momento Pero No pasa nada Bueno, ahora Nos vamos a dedicar Full A defender esta línea inferior Porque todavía falta Otro Dregna Y pues Nada Va a estar un poco difícil Porque veo que están atacando Duro duro abajo Mientras que Bueno, mi compañero el Pikachu Está robándose la base de arriba Espero que haga algo bueno Allá arriba Así que yo me voy a dedicar A defender esta base Vamos a ver Qué tanto puedo lograr Acá veo que todavía son cuatro Y no hemos robado la base Que es lo que me preocupa Se supone que ya Dejamos haber robado base Mis compañeros No sé qué están haciendo Ese Ese ¿Cómo es que se llama? ¿Cheimi? ¿Cómo es que se llama? Ah, la Blizzly Blizzly es el que No sé realmente Qué está haciendo Vamos a curarnos un poquito Vamos a quedarnos un poco curando Hemos logrado defender la base Ok Aquí Ok, viene el Axol El Axol sí me apoya Vamos a cargarnos a este Se va el matchup Vamos a ver Qué más podemos hacer Ok Aquí está el Lucario Vamos a anotar Y Boom Se fue la base Ahora sí Unite Bien Aquí Vamos a ver Qué tanto podemos hacer Vamos a cargarnos Llegó el Axol, bien, perfecto Ahí, vamos a ver si nos logramos Llegar a la Blizzly Ok, doble Unai y Ok, ok, no, 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 no Se nos fue Ah, ok, perfecto, el Axol se la cargó El Axol se la cargó, ok, ok, ok Ya salió el Dregna y ni me he dado cuenta Allá abajo está Lucario peleando contra Matchup Ojalá se lo cargue y hacemos unas notaciones Por aquí y sí, se ha cargado Al Matchup, ok El Ceradora está activado Unai, tenemos que retirarnos De momento, vamos a ver Si podemos ayudar a bajar ese Dregna ya Ok, recuerden, muy importante, ¿por qué el Dregna Es tan importante? Pues obviamente Porque él aumenta, cuando lo ganas En uno, el nivel de todos tus compañeros Entonces vas a tener la ventaja, sobre todo El equipo, versus el equipo rival Obviamente, aquí Paz, pues nos lo ganamos Lucario pues retrocedió porque estaba cortito De vida, lo podían haber matado Y pues nada, otra vez, tres versus Uno, se dan cuenta de que O sea, es una locura Que tanto ya, ok, me mataron No pasa nada, eran tres O sea, no pasa nada, no pasa nada Ya hemos logrado ganar los dos Dregna Y hemos ganado, pues, bastantes bases Bien, vamos a ver qué más podemos hacer por aquí Ok Aquí me tuve que haber lanzado arriba Me hubiera lanzado arriba, mejor sí La verdad me tiré mal Me tuve que haber tirado arriba Pero ya es demasiado tarde Ya el equipo rival va a hacer anotaciones Así que prefiero mil veces ir a acompañar a mis compañeros Y que se roben la base Miren que aquí tienen Cada uno tiene 11, 27 Ese Axol necesita anotar Vamos a ver que anote el Axol Que anote, que anote, que anote, que anote, que anote Ahí, uff, se robaron la base Ahora sí Ok El matchup activó el Lunai Y por eso fue que no me lo pude jalar Con hasta renaje Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí Somos tres versus dos Se supone, ok Llegó el Wiggly Llegó el Wiggly Se me va a... Ok, se cargamos al matchup Ese ser ahora me tiene harto Activa su Nai Así que, ok No, vamos a ver si nos llevamos a ese Wiggly Que está bajito de vida Y, uff, se va Eso es lo que me encanta de hasta renaje Que, pues, podemos jalar Podemos empujar Y el rival, pues, no puede hacer nada Al menos que active un Nai O que tenga un buen escudo Bien, chicos Es importante saber retroceder Ya miren cómo se va ese Axol Por haberse quedado en la base Ahora vamos a tratar de retroceder nosotros Y miren hasta renaje Va, va Lo noqueamos Retrocedemos Así de fácil Ok, ya ha salido el Zagdos Y me están persiguiendo dos Lo cual es bueno Porque, bueno Yo estoy distrayendo a dos Mientras que ahí arriba debe haber cuatro versus tres Pero bueno, nada Ok, vamos a ver si regresamos No, 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 no Ya es hora de irse al Zagdos Está por matarse, posiblemente Vamos a ver qué podemos hacer, chicos Y nada Otra vez aquí todos murieron Solamente quedan los rivales Y, obviamente, pues Se llevan el Zagdos Y ya me también me cargan Sin embargo, lo interesante es que son cuatro rivales Y aún así Este Trevenant todavía sigue en pie O sea Es algo brutal La habilidad que tiene El curarse el mismo Más que le metas una build de cura Bien, chicos Ya perdimos el Zagdos Y bueno, me he hecho anotaciones Miren como este Este macho Se hace pasar por AFK Y carga al Al Lucario Acá arriba hay tres Así que Pues nada Es muy importante Que cuando te matan Tú te quedes viendo el mapa Para saber en qué dirección Debes tirarte Como lo he hecho ahorita Me fijé en el mapa Y así supe que tenía que irme Directamente arriba Vamos a cargar a este Este Mamon Swain Que tiene 41 puntos No puede escaparse Y ahora sí El Wiggly Pues que nada más Le quedan cinco punticos Lo cargamos Y vemos si podemos hacer Anotación Siempre empujándolo Empujándolo hacia adelante Obviamente Porque necesito llegar a anotar 34 puntos Vamos a cargar 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 Tengo rodillera Así que no pasa nada Boom 68 puntos Vamos a ver Qué más podemos hacer Por aquí Acá viene un Axol Con 34 puntos Así que vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo En lo que se pueda Ya nada más Quedan 15 segundos Así que no creo que Podemos hacer más anotaciones Vamos a ver Ok Tengo un punto Tengo un punto Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a anotar ese puntico Ya fuiste Dose down De dos punticos Y nada Hola chicos Nada Se murió Chicos nunca pierdan la esperanza Siempre batallen hasta el final Porque nunca sabes Cuáles van a ser los resultados Y Crucen dedos Ta 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 Boom Miren esa Ok siempre me tienen que chatear momentos Malos 490 A 457 Y eso que perdimos El Zagdos Pero es que logramos defender Logramos matar Por lo menos a que no anotaran todos Y la batalla obviamente quedó bastante pareja Si te ha gustado esto Pues suscríbete Y apoya Y apoya